Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El gobierno del estado no tiene conocimiento sobre la detención del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia. Afirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien dijo que esperarán la notificación oficial al respecto. En este caso esperaríamos a que sean las autoridades ministeriales quienes en su caso vayan a tomar la determinación, quienes hagan el anuncio correspondiente para efecto de no criminalizar a ninguna persona. Rechazó opinar sobre posibles causas de la detención. Somos respetuosos en este caso, sobre todo de los principios de presunción de inocencia y para no victimizar a nadie. Esperaríamos que fueran las autoridades correspondientes, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado. Aguilera Garibay comentó que la última información respecto al edil fue que ayer, al intentar regresar a la presidencia municipal de Aguililla, tuvo problemas. Y en este sentido, la última consideración que nosotros tuvimos en relación al señor presidente municipal es que se había retirado de la población de Aguililla. Por otra parte, el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno habló de la creación de la Fuerza Rural. La Fuerza Rural es una fuerza de reacción, la creación de una unidad de reacción que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública que ha sido denominada como Fuerza Rural. Explicó finalmente que las Fuerzas Rurales Estatales tienen que cumplir con los requisitos como cualquier cuerpo de seguridad pública por las disposiciones legales, en términos del derecho que así establece. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.